Bless mi gente, bendiciones, en esta ocasión el salmista número 2 con mi hermano Brian Boss Y ustedes saben, ese hombre hizo ese instrumental y el tema se llama Identidad Muchos por ahí nos llaman locos, pero sabemos que en Cristo tenemos más Oh yeah, 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 milky en la casa Estamos detrás de los códigos celestiales, metimos en la intimidad pa' poder llegarle Por eso muchos nos llaman los anormales, porque creemos en cosas sobrenaturales Como Jesús, Jesús, el que murió por mí en la cruz, la cruz Y resucitó hacia la luz, la luz y la tumba está vacía, 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 yeah, 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 yeah Y Jesús, Jesús, el que murió por mí en la cruz, la cruz Y resucitó hacia la luz, la luz y al tercer día, la tumba vacía, yeah, yeah, yeah Dejo la tumba vacía, cumpliendo con la profecía Que se escribió en Isaías, uno cuantos miles de días En un libro llamado La Biblia, se habló sobre un mes y si si as Que si tú le servís, vivías, por siempre tú vivirás Te sentarás en la fiesta del Cordero Allí te veré, compañero Nosotros somos la sal del mundo y nos llaman locos Pero un día se encenderá el foco Cuando él baja en una nube, resplandeciendo, todo el mundo llorando y viendo Aquellos que llamaban locos, envueltos en gloria subiendo La gente lo está viendo volando, algo raro se huele en el ambiente Se escucha una madre llorando, yo lloraría rugir de dientes Disparos y sirenas de la policía, aunque en el barrio suenan todos los días Recuerdo cuando en la caleta yo vivía, yo escuchaba un disparo y ni me movía Porque estaba acostumbrado a caminar con cuidado Todo lo que yo he pasado es por Dios reguardado Te puedo asegurar que tengo un ángel aquí al lado Por eso yo siempre me la paso arrodillado Aunque estaba acostumbrado, ni nada con cuidado Todo lo que yo he pasado es por Dios reguardado Te puedo asegurar que tengo un ángel aquí al lado Por eso yo siempre me mantengo arrodillado Y estamos detrás de los códigos celestiales Metimos en la intimidad pa' poder llegarle Por eso muchos nos llaman los anormales Porque creemos en cosas sobrenaturales Como Jesús, Jesús, el que murió por mí en la cruz La cruz y resucitó hacia la luz, la luz Y al tercer día, la tumba vacía Jesús, 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 el que murió por mí en la cruz La cruz y resucitó hacia la luz, la luz Y al tercer día, la tumba vacía Él me corrige a mí con mucha disciplina Y yo obedecí con mucho amor Tú vienes contra mí con espada y jabalina Más yo vengo en nombre del Señor Es que el ciego ya vio y el cojo ya caminó Mi fe se fundamenta en que resucitó Oye, qué irónico, con su sangre me limpió Yo sé que no es muy natural en lo que creo yo Porque tengo fe aunque no veo Porque creo en algo espiritual Baja de ese árbol saqueo Y tu vida nunca será igual Porque has conocido la roca Ya déjalo todo atrás Ven y prueba de la fuente Pa' que no sientase jamás Como yo que sin él Era un negrito incapaz Ahora me brinda su paz Me brinda su paz Y todo lo que yo he pasado Es por Dios reguardado Aunque estaba acostumbrado Camina con cuidado Te puedo asegurar que tengo un ángel aquí al lado Por eso él me bendice cuando estoy arrodillado Aunque estaba acostumbrado Camina con cuidado Todo lo que yo he pasado Es por Dios reguardado Te puedo asegurar que tengo un ángel aquí al lado Por eso yo siempre me la paso arrodillado Y estamos detrás de los códigos celestiales Metido en la intimidad pa' poder llegarle Por eso muchos nos llaman los anormales Porque creemos en cosas sobrenaturales Como Jesús, Jesús El que murió por mí en la cruz La cruz Y resucitó hacia la luz La luz Y al tercer día La tumba vacía Yeah, yeah, yeah Jesús, Jesús El que murió por mí en la cruz La cruz Y resucitó hacia la luz La luz Y la tumba está vacía 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 Yeah, 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 yeah El Philip Mecánico Yo, yo El Espíritu es libre Yasmeri en la casa Melky Chacón en la casa Enrique Weber Muchas gracias por el apoyo Brian Boss El Salmista 2 El Salmista 2 Y Natán el Profeta también Que no se quede Bless mi gente Espero que les haya gustado Esperen las tres Yeah Yeah